Música Gente como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy H.E.K.A. Vamos a ver el capítulo numero 12 de Solo Leveling Que creo que es el ultimo capitulo de la temporada Si es el ultimo capitulo de la temporada Este... Voy a tratar de sacar esta reacción super rápido Porque acabo de llegar del trabajo, estoy super cansado Y tengo que ir a ver a la perra de mi mejor amiga Este... Y a su novio Porque hace tiempo que no los veo Y obviamente uno tiene que mantener la amistad, ¿verdad? Este... Priscila, si esta viendo este video, te odio maldita perra Así que vamos directamente a la reacción Quiero saber como mierda se va a salir de esto, de verdad Estoy curioso por ver como mierda sale de esto, Jungwoo ¿Pero es posible? ¿No son ilimitados las cantidades que salen? No le deja Ahora esto si es un poquito realista de los juegos Porque hay ciertos juegos que hay ciertas habilidades que son tan fuertes Que el juego en ciertas misiones no te permite usarlas Y como esta es una misión No le permite usar esas habilidades Espérate, espérate ¿Cuánta vida le queda? No le queda un carajo de vida ¿Cómo mierda va a sobrevivir esto? No tiene vida No tiene maná Y bueno, fatiga está en 87 Está bien fatiga Pero en todo lo demás está jodido Divel 47 Vamos a ver Vamos a ver cómo sobrevives No le va O sea, no va a poder O sea, son demasiadas Siguen saliendo Ok, mira Él no va a vencerlos a todos Él no va a vencerlos a todos Pero ¿Será que Si lo matan muere? No creo que muera, ¿verdad? Si lo matan tal vez Se acaba la misión Pero no creo que lo maten Eso es lo que estoy pensando Estoy pensando de que Va a matar a suficientes Para pasar a su nivel Avanzado de trabajo Mierda Ok ¿Vas a dejar que te hablen así, Ingo? ¿Vas a dejar que te hablen así? Estas son ¿El juego le está haciendo esto? Espérate, espérate ¿Está alucinando él Por sí mismo? ¿O el juego le está haciendo ver esto? Porque si el juego le está haciendo ver esto Son más inteligentes Que la concha de su madre ¿Ah? ¿O el mismo? Ok Entonces me imagino Me imagino que la segunda temporada Es la que va a mostrar La incursión a Yeyu ¿Verdad? Hija de perra Dice Espérate Misión Digo, aquí llega el entrenamiento de fuerza Dice No cumplir la misión Oh Este es su misión Oh ¿Será que puede hacer su misión? No puede, ¿verdad? ¿O sí? ¿Será que puede hacer su misión ahora? ¿Terminarla? Es que es imposible ¿Cómo mierda va a ser todo esto? No sé, imposible No lo va a poder hacer Oh, le van a dar el castigo ahora Mira Mira cómo está destrozada su mano La puta madre Ah, no Su patria estaba alta Ok, ok Su patria tiene que bajar Yo pensaba que su patria estaba Ok, me equivoqué Siempre la misma misión Y ahora se ven de color naranja Me parece bien Me parece de bien De la puta madre De verdad que tuve mucha suerte O sea, esto realmente lo puedes salvar a ver Porque estoy pensando Que después de la misión Le dan su recompensa Y puede usar esa recompensa Durante su misión de trabajo O no Porque yo estaba Tenía entendido De que él no podía usar No, dijeron No puede usar el almacén Pero sí puede usar el inventario Espérate Dijeron No puede usar el almacén Ok El inventario y el almacén Son dos cosas diferentes El inventario es lo que tienes en ese momento El almacén es algo donde guardas Que por lo general No lo tienes en todo momento El almacén no lo puede acceder al almacén El inventario sí No puede usar pociones Pero la recuperación que le dan De la misión diaria ¿Es una poción? O no es Yo creo que no es, ¿verdad? Porque si no es una poción Entonces Sí la puede usar No sé Tendríamos que ver Pero me imagino que eso es lo que va a pasar Va a terminar la misión Le van a dar su recompensa Y la recompensa sí la va a poder usar Dentro de la misión Porque no es una poción Eso es lo que estoy pensando No sé por qué no lo usó No sé por qué no lo usó antes La verdad ¿Cuál es la habilidad? Ok Dice Rulers and Ok Dejame venderlo en español Mano del gobernante El usuario puede influenciar objetos físicamente Sin tocarlos con las manos The user can physically manipulate objects without touching them Ok ¿Puede como telepatía? No necesita maná Eso es súper importante ¿No tiene enfriamiento tampoco? ¿Cooldown? ¿No tiene? O sea que va a regresar al mismo lugar Pero Curado Ok Ya sabía La poeta Que hijo de puta Está más roto que la concha eso A ver ¿Están que paran el tiempo? 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 ¿Hijos de perro? Tienen que matar a los magos Y puede tirar su arma Y traerla Bien la concha de su madre Así me gusta la concha Espérate ¿Esta es la imagen? Espérate Esta es la imagen Esta es la imagen ¿verdad? Deja a ver Esta es mi imagen de fondo ¿verdad? O no Si esta es la imagen del fondo que tengo A puta madre No la agarro No la agarro Buena Concha de su madre Está genial Me gusta mucho Me gusta mucho Disculpen por pararlo aquí Porque es un momento muy importante Pero me gusta mucho El hecho de que estamos viendo La experiencia que ha conseguido Jingu con toda esta mierda O sea Ha conseguido tanta experiencia Que muchas de las cosas Que él hace ahora en combate Son muy naturales O sea Son como solamente experiencia No tiene nada que ver Con que si es fuerte o no Solamente es experiencia Como piensa Piensa mucho más rápido Que antes y todo eso Está genial La puta madre Esta es la puta madre Se lo merece Se lo merece Hizo lo que tenía que hacer Y los mató Yo no pensaba que iba a matar a todos Pensé que tenía que aguantar nada más Pero parece que si se podía matar a todos Es que yo pensaba que los portales eran automáticos No pensaba que los magos eran los que estaban a cargo de los portales Ok Déjame ver el cambio Si quiero ver el cambio de trabajo Los puntos obtenidos Permiten el cambio A una clase superior Ok Clase superior Esto es muy importante Quiero ver Que mierda es una clase superior Se analizará el desempleo El desempleo Se analizará el desempeño En la misión Para otorgarte una clase A ver ¿Será que le dan las clases más fuertes O algo por el estilo? Oh Whatever the player goes The angel of death follows El aliento de la muerte Acompaña al jugador Donde esté En inglés se escucha mejor A donde vaya el jugador El ángel de la muerte lo acompaña Se escucha mejor en inglés Whatever path the player takes It is litter with corpse Whatever path the player takes It is litter with corpses And the stench of blood remains Los cadáveres se apilan En el camino recorrido por el jugador Donde permanece El olor a sangre ¿Qué mierda? Es como un Algo tiene que ver con la muerte Pero que es Un necromancer O algo por el estilo No puede ser un necromancer Ni por el carajo Sí ¿Qué significa? O sea En adición El jugador Están analizando Lo que Están analizando La vida de él O algo por el estilo Están analizando Lo que le ha pasado Que ha estado matando Matando La muerte lo acompaña O sea Toda esta mierda Están analizando Lo que él ha estado haciendo ¿Verdad? Porque esto es lo único que parece Y dice En adición The player craves Great power And blaze his own trail Without relying on others Claro El jugador Quiere un gran poder Además el jugador Anhela hacerse más fuerte Y desea poder De abrirse Caminos sin depender De otros O sea Lo mejor O sea Tiene que ser un tipo de asesino Porque los asesinos Son los que Se la pasan solos Su ansia de fuerza Puede despertar A los espíritus Que van por el valle De la muerte Esta mala traducción O sea Lo que pasa es que No sé si quedarme Por la traducción En español O la traducción En inglés Porque en inglés Es más Su ansia de fuerza Su ansia de fuerza En español dice Su ansia de fuerza Puede despertar A los espíritus Que vagan Por el valle De la muerte Mientras que En inglés Es más como que Algo parecido Pero es más como Si fuera Su ansia de fuerza Dice Despierta A los espíritus Que vagan Por el valle De la muerte Se podría decir No puede despertar Puta madre ¿Qué mierda Tengo que leer? Oh mierda Oh si es un puto Necromancer Si es un puto Necromancer Los Dice Los espíritus Invocados Por el ejército Sombrío Obedecerán Las órdenes Del jugador Y le abrirán Camino Únicamente A él Si O sea Todos los Todos los Los huevones Que él mató Pero no hay No hay un nombre De esta clase En específico Pues está quedando Una descripción De lo que Él va a poder hacer Pero no está En el nombre De la clase Si Dice Los Los Sí Los espíritus Invocados O sea Todas estas mierdas Que él mató Van a Él los va a poder Sumonear Los va a poder Los va a poder invocar Y van a obedecer Sus órdenes Sus Van a obedecer Van a obedecer Sus órdenes Híjercito sombrío Está de la puta madre Eso ¿Cuál es su clase? Necromancer La puta madre Dije Necromancer ¿Vieron lo que dije? El ángel de la muerte O sea Desde el comienzo Dije Dije Necromancer Para que vean Que yo sí juego Esa mierda ¿Ok? Yo sí juego ¿Ok? Pero sí O sea Pero qué raro Porque un necromancer Por lo general Es un mago ¿Ok? Por lo general Obviamente no es algo Definitivo Pero por lo general Un necromancer Es un mago Como un mago oscuro Un mago de la muerte ¿Verdad? Es raro ¿Ok? No está mal Pero es simplemente raro O sea Yo nunca Yo nunca Me hubiera imaginado Que su cambio De clase Sería necromancer Y la razón Es simple Él pelea Cuerpo a cuerpo Los necromancers Por lo general No pelean Cuerpo a cuerpo Los necromancers Invocan Para que su ejército Pelee por ellos ¿Ok? Pero Lo interesante En esto Es que Él De por sí Es un jugador Que pelea Cuerpo a cuerpo ¿Verdad que sí? O sea Que su debilidad De él Por lo general Sería Pelear contra magos O pelear contra objetivos Que están Lejos de él Pero Como necromancer O sea Su debilidad Se podría decir A él Pelear de cerca Y tener La clase de necromancer Ser necromancer Le permite a él Ocultar Sus debilidades Porque puede usar Sus invocaciones Para que Vayan a atacar Este A cualquier puto mago Que esté alrededor de él O sea Le puede invocar Y no solamente Y bueno Y todavía no sabemos Si solamente es Estos caballeros ¿Verdad? Porque ¿Será que le puede invocar Más cosas en el futuro? Porque los necromancer Por lo general Tienen más invocaciones Y obviamente Vas adquiriendo Mejores invocaciones Con el tiempo En los juegos Por lo general ¿Verdad? Y Puede ser que Sus invocaciones Sean más fuertes En el futuro Y eso es muy importante ¿Será que sus invocaciones Son tan fuertes Como O sea ¿Qué porcentaje De fuerza Tiene sus invocaciones A comparación a él? ¿Verdad? Ahora Como necromancer Va a ser Muchísimo Más fácil Hacer los calabozos Él solo ¿Por qué? Porque el ejército Lo va a hacer todo Por él Y él solamente Se va a tener que encargar Del jefe Es increíble O sea Esta mierda Está muy rota No es algo común En un juego Porque un asesino Como él parece un asesino No debería ser un necromancer Pero ¿saben qué? Este es un anime Y Tiene sentido Por lo que nos han estado mostrando ¿Ok? Sigamos Es lo mejor Cáete la boca Eso es el equipo Exacto ¡Exacto! No necesariamente Puede rechazarlo Sí, espérate ¿Qué? No ¿Qué le pusieron? Quiero leer eso Dice Necromancer Es una clase oculta ¿Verdad aún declinar? Yo no Yo no Yo no declinaría Yo buscaría la forma O sea Si fuera un juego de verdad Yo no declinaría esto La aceptaría Y trataría de encontrar Una forma de No sé si aquí hay Pero me imagino Que tal vez puede ser Que haya en este juego El poder resetear tus puntos Porque puedes resetear tus puntos En muchos juegos Cuando cambias de clase Reseteas tus puntos Que pusiste en inteligencia O lo que sea Los reseteas Después de tu cambio de clase Y los pones donde tú quieras ¿Verdad? Yo no rechazaría una clase secreta Porque si hay En ciertos juegos Clases secretas Y las clases secretas Por lo general Son muy fuertes No deberías nunca Rechazar una clase secreta Es una de esas mierdas Como que no deberías Sí, acepta La concha de tu madre ¡Acepta, huevón! Puta madre Te voy a matar Si no Uff Este es una Uff, mierda Este es una clase Mira, Necromancer Es una de mis clases favoritas A mí me gusta jugar Asesinos y magos Como ya saben Así que Necromancer Es una clase Que siempre Siempre he amado Así que A ver Vamos a ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Espérate, espérate Déjenme leer Yo sé que Tal vez a ustedes No les importa Pero yo necesito leer Lo que está diciendo el juego Porque todas estas cosas Depende 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 De la avanzación De la acción 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 Perfecto You have exceeded The expected survival Oh, excedió Él excedió En lo que ellos esperaban Se le darán puntos bonus Hijo de puta Qué suerte La concha de su madre You have not used The instant teleportation Stone ¿Será que eso Le da puntos extras También? Mierda Por no usarlo Le dan puntos extras Este hijo de perra Que es una suerte Increíble No puedo creerlo Si esto me pasara A mí en un juego Me vengo What the fuck O sea Tiene una suerte El hijo de puta Le van a dar Más puntos Puta madre Your total advancement Advancement points Have exceeded The class threshold O sea Sus puntos Que le dieron A él Son mucho más De los que él necesitaba Para el avance De clase Entonces ¿Qué van a hacer Con esos puntos? La puta madre Estoy excitado Con esta mierda Se ve de la puta madre Ese cambio de clase La verdad Se siente de la puta madre Espérate 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 No puedo creer Le dieron Otro puto Se lo cambiaron De Necromancer A Shadow Monarch No sé Qué mierda Es Shadow Monarch Rey de las sombras Wow O sea Sobrepasó Lo que el juego Quería Que era Necromancer Que ya Necromancer Era una clase escondida O sea Lo pasaron De Necromancer A Shadow No sé Ni siquiera sé Que es Shadow Monarch La verdad O sea Escúchame Porque si Necromancer Es Un mago O sea Un mago Que invoca muertos Prácticamente ¿Verdad? Shadow Monarch Es un monarca De las sombras Escúchame Es una traducción Más directa Sería un monarca De las sombras Pero en español Dice el rey De las sombras Y si un monarca Sería un rey Así que está bien Rey de las sombras Será que ¿Qué sería? ¿Cuál sería la diferencia? O sea Es otro invocador O sea No va a cambiar eso Es otro invocador Eso no cambia Eso no cambia Porque ya está En esa rama De invocación Va a seguir invocando Pero en vez de invocar Al ejército Invoca sombras Eso sería Lo que estoy pensando El rey de las sombras Claro Tiene que invocar sombras Sí Hijo de puta Tiene suerte Como hijo de perra Espérate Espérate Déjame ver Esa mierda ¿Será que puede invocarlos? ¿Puede sacarle Esas sombras? Dice Skill Shadow Extraction Is possible Oh Puede extraer Las sombras De los oponentes What the fuck ¿Y puede invocar Esas sombras? ¿Puedo invocar ¿Puedo invocar Esas sombras Signate a command Word for Shadow expansion Oh Esa está de la puta Yo quiero jugar Este juego Yo jugaría Un juego como este La puta madre Surge Arise Oh Arise Se escucha mucho mejor ¿Qué en español Que surge? Arise Se escucha mucho mejor Oh Puedo invocar A todas Yo pensaba que Puedo invocar Solamente a una What the fuck Nah Esta mierda Está rota Almacenaje De sombras Espérate La puta madre Eso está demasiado Roto Gente Eso está demasiado No puedo creerlo La sombra Del usuario Absorbe Y almacena A los soldados Sombra Dice Esta habilidad Almacenaje De sombra Sombras Pueden Mascender Solamente 20 Como máximo Los soldados Almacenados Pueden invocar Si volver A absorber En cualquier Momento Ok Tiene otra Descripción Aquí En español Dice Si ha pasado Mucho tiempo Desde la muerte Del objetivo O esta tiene Atributos muy altos Aumenta la probabilidad De que La extracción Fracase ¿Por qué? Muestra Ah no Son dos Diferentes Ok Perfecto Ok El puede Extraer Hasta 30 Sombras Como máximo Pero su habilidad Está en nivel 1 Ahora Otra cosa Muy interesante De esto Es que No requiere Mana O sea Es muy bueno Para él Porque mira Esta habilidad No requiere Mana Y él Tiene baja Inteligencia Así que Tampoco tiene Mucha mana Que digamos Pero si Él puede Invocar Sombras Y estas Sombras Son Fuertes Depende A los Atributos De él Y no dependiendo A la inteligencia De él Entonces es un Skill perfecto Porque el Problema con esto Sería de que Si estas sombras Dependen De la inteligencia De él Porque si Depende de la Inteligencia De él Que tenga Como puntos De atributo Ahí si se Jodió ¿Verdad? Y eso es Probablemente Lo que él Tenía miedo Y por lo general En juegos Es así En videojuegos Es así Si los magos Sus poderes Por lo general Dependen mucho De la inteligencia O sea Que el daño Que van a hacer Depende mucho De la inteligencia O de Del MP O lo que sea Pero en este caso Es cero de MP Cero Esto es increíble Y si estas sombras Y si estas sombras Dependen más De los atributos De él En general Que de la inteligencia Entonces esto Es un skill Perfecto Esto es algo Extremadamente Roto Para un huevón Que pelea O sea De cerca Un asesino O sea No tiene sentido Esto realmente Eso es un poquito Que un poquito Digamos como que Le regalaron algo Súper fuerte Al personaje principal Y realmente Le están dando Un poquito de cosas OP Así que esa sería Mi única crítica Hasta que le dan Cosas demasiado fuertes Pero Definitivamente Está de la puta O sea Está bien pensado El anime La puta madre Cómo lo están haciendo Dejar Rango Normal Ok ¿Será que puede sacar La de La de Ygris Por el carajo No puede ser No creo ¿Será que sí O será que no? ¿Será que falla? O puedes Intetarlo tres veces O sea Esto es prácticamente Suerte Por el tiempo Que ya pasó Y por lo fuerte Que es ¿Será que él es el rey? Me gusta esto Que está que le habla ¿Será que? Estoy pensando ¿Será que Que realmente Esto Es muy importante Para la historia? Porque Es una O sea Yo lo estaba tomando Como una misión ¿Verdad? Pero De la forma Como le está hablando Aquí me hace pensar Como que realmente Esta misión Tiene mucho más Que ver en la historia De lo que pensamos Porque si es un trono Vacío Y yo pensaba Que era una temática Pero tal vez Realmente Si es un poquito Más importante Más importante Para la historia Tal vez Ygris Si está esperando Alguien Aquí va a hablar De este weón Uff La puta madre Y puede almacenar Esa sombra ¿Puede almacenarla Para siempre? Porque Eso Si estaría roto La puta madre Si la almacena Para siempre Sería increíble Esa está de la concha Su madre Mierda Esa está de la concha Su madre Esa hija de perra La concha Su madre Esa está genial No puedo esperar O sea De verdad La puta madre No puedo esperar Ok Veamos aquí Necesito ver más What the fuck ¿No me dicen ¿Cuándo va a regresar? De verdad No puedo O sea De verdad Que no puedo esperar Me gustaría De verdad Ver Más Y ponerme a leer Esta mierda Pero No quiero Porque sé que me lo voy a arruinar Después del anime Así que no lo voy a hacer Pero está de la concha Su madre Está de la concha Su madre No puedo No puedo esperar Hasta verlo Pelear con estos poderes Porque es algo increíble O sea Estoy sorprendido Porque realmente Mi única crítica Sería de que O sea Esto en juegos No pasa Como les había comentado Incluso él mismo lo dijo Lo cual Me gusta Porque por lo menos El mismo juego Esta que te dice De que esto realmente Es un poquito extraño ¿Verdad? Porque él mismo dice Necromancer Es Es un tipo de mago O sea Yo peleo De cerca Frente a frente ¿Verdad? Y al final Ahora Sí tuvo mucha suerte Tuvo mucha suerte ¿Verdad que sí? Pero La suerte también A veces Forma parte En muchos juegos Así que no podemos Realmente Decir nada al respecto A veces Gente se hace fuerte En videojuegos Por tener suerte Así que Él tiene Él tiene Mucha suerte Este hijo de perra Tiene mucha suerte Pero bueno Consiguió una nueva clase Que esa clase Nunca la había escuchado Pero Se ve Que está De la puta madre Y si Él puede Almacenar La sombra De igris Para siempre O sea Por favor Pueden almacenar Hasta 20 ¿Será que Pueden almacenar Más en el futuro? Y no solamente eso Imagínate La cantidad De enemigos Que lo va a poder Almacenar En el futuro Que tal vez Son extremadamente Fuertes Wow Realmente Es el skill Perfecto Para alguien Que El trabajo Perfecto Para alguien Que pelea Solo ¿Verdad? O sea Baralina Que pelea Solo Sí Sí Por lo general Los necromancers Son muy buenos Farmeando Solos Sin que nadie Los esté jodiendo Matan a alguien Lo reviven Hacen que él Pelee por ellos O sea Así que Por lo menos Por el lado De Poder limpiar Las incursiones O lo que sea No va a ser Súper fácil Para él Pero Vamos a esperar Un poquito más Para ver Cómo realmente Estos Caballeros Pasan de rango Porque estamos viendo Que Y Tiene rango 7 Si no me equivoco ¿Será que puede Seguir pasando De rango Y se hace más fuerte Depende de que tan fuerte Sea Jingu O se queda ahí Eso es solamente Mi única pregunta Pero me imagino Que lo voy a mostrar después En fin Esto estuvo de la puta madre De verdad Que es uno de mis Animales favoritos De este año Está buenísimo Mi opinión Pero obviamente Yo tengo un poquito Más de O sea No pueden confiar Mucho en mi opinión Porque yo soy una persona Que le gustan los videojuegos Así que yo sabía Que me iba a gustar Ese anime Desde el primer capítulo Pero sí me parece Demasiado bueno Está muy muy bueno En fin Muchas gracias Por ver esta reacción Dele like Suscríbase al canal Unas al Discord Y nos vemos en la próxima Unas al Discord Unas al Discord Unas al Discord